Ahora vamos al Ceibo, donde un nacional haitiano resultó herido de bala cuando supuestamente fue confundido con un ladrón. Juan Atacaraballo nos cuenta que familiares y amigos del extranjero aseguran que este fue herido al entrar a una compraventa. Un nacional haitiano que supuestamente buscaba trabajo en una compraventa en el Ceibo, pero el mismo fue confundido con un ladrón y recibió un tiro en el costado izquierdo. Derechos Humanos, estamos acá también con un caso que ha acontecido acá en el parto 26 de febrero aquí en la provincia del Ceibo, sobre un haitiano que estaba buscando trabajo y apareció un señor de una compraventa y le dio un tiro acá en la parte posterior izquierda. Próximo al corazón, ese señor está en el hospital en este momento. El señor, hasta ahora mismo, como yo soy el alcalde de la comunidad de Villaguerrero, no lo conocí como un delincuente al que dieron el tiro, ni atracador tampoco. Un abuso entonces. Eso, un abuso de confianza, lo llamó, volvió donde él y le dio el tiro y se fue huyendo. Pero, ¿por qué lo hizo? Por abuso de confianza. Fue que un señor le dio un balazo, un dueño de un negocio le dio un balazo a una persona en la 26 porque supuestamente iba a robar. Pero, sin embargo, la gente en la calle dice que ese señor nunca ha robado y que no tenía la intención de robar tampoco ese día. La esposa, madre de tres hijos, dice que ahora no tiene a quien le busque el sustento diario, ya que su esposo permanece postrado en una cama, en el hospital. Yo tengo a pasar hambre y mi marido pasa hambre en el hospital y yo está pasando hambre con los muchachos y yo no tengo gente para atender a los muchachos. Yo tengo que atender a mi marido, atender a los muchachos en la casa, dejar a los muchachos solo en la casa para dormir con el marido mío en el hospital. Familiares y amigos de Meme Jam piden que este caso sea investigado a profundidad. Un ladrón robo un huevo, le dan tres, cuatro y cinco meses de cárcel. Ese hombre agarra y le dan un plomazo a este muchachos. El conocimiento que yo tengo, todos los días a las seis de la tarde, por eso es que yo me moví mucho, los sancan para su casa, los mismos hoteles. Tienen que estar trancados en el cuarto. Yo tenía que estar con el muchachos. Que hagan justicia y si no hagan justicia vamos a tirarnos a la calle para que vaya a todos ya. Nosotros decidimos a lo que ellos quieren. Matan a un chano en caciquillos, unión a unos delincuentes, sacan a toditos. ¿Todo con que los trajeron al cuartel? Muertos. Con un racimo guineo que estaba robando un guineo. Si nosotros con ese tema nosotros estamos guapos con eso y queremos que se acabe en esto. Y si los autoridades nos ofrenden eso vamos a salir para la calle a quemar goma. En el Seibo, Jonathan Caravallo, CDN.